Muy buenas tardes, mi nombre es David Ayala, gerente de gestión patrimonial de Renta4 y el día de hoy les informaré sobre el cierre de sesión. Wall Street cerraba ayer con fuertes caídas gatilladas principalmente por la escala de COVID a nivel global y lo necesario y urgente que se torna el tener que tomar medidas aún más restrictivas en cuanto a movilidad y el impacto económico que esto traería. En cuanto al plan de estímulo fiscal, tanto demócratas como republicanos siguen sin llegar a un acuerdo. La Casa Blanca ha indicado hoy que podría haber un acuerdo de nuevos estímulos para la economía de Estados Unidos frente a la pandemia de COVID-19 en las próximas semanas, poniendo en duda la posibilidad de que se pueda cerrar el acuerdo con el Congreso antes de las elecciones del 3 de noviembre. A sólo una semana de estas elecciones, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden recorrerán el país hoy en un intenso día de campaña en el que también participará el expresidente Barack Obama. La campaña presidencial de Estados Unidos ha sido este año diferente a cualquier otra por la pandemia del coronavirus, que ha matado ya a más de 225 mil estadounidenses y propiciado un voto anticipado histórico. El enorme volumen de votos por correo podría tardar días o semanas en contabilizarse según expertos. En el ámbito nacional, el IPSA cerró el día de ayer con una caída de un 2,68% y hoy la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tiene programada la votación en general de tres proyectos que apuntan al retiro de fondos, dentro de ellos un nuevo retiro del 10%. En cuanto al mercado el día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, el WTI, cotizó con una subida de un 2,36% hasta los 39,47 dólares el barril, mientras que el Brent de referencia internacional cotizó con una fuerte subida de un 1,86% hasta los 41,58 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro cerró con una subida de un 0,18% en 1909 dólares la onza y por último el cobre cerró plano en los 3,09 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 770 pesos para tener una jornada de alta volatilidad para cerrar con una depreciación de un 0,44% con respecto a la apertura en 773,40 pesos. Luego de romper los 780 pesos a la baja, nivel que coincide con la media móvil de 50 días, podría proyectar al dólar hasta los 760 pesos. Wall Street por su parte cerró este día martes mixto en sus tres principales índices, así el Dow Jones de industriales cerró con una caída de un 0,80% hasta los 27,463 puntos, el Standard & Poor's 500 perdió un 0,30% en 3,390 puntos y por último el Nasdaq avanzó un 0,64% hasta los 11,431 puntos. Los sectores cerraron en su mayoría negativos. Destacamos las subidas de Amazon y Facebook mientras que las bajas destacamos a Wells Fargo y AMD. En el mercado local el Ipsa cerró con una caída de un 0,24% hasta los 3,697 puntos en una sesión que fue de más a menos. Nos volvemos a mantener en el rango entre 3,500 y 3,800 puntos. Destacamos las subidas de ILC y Sokimich B, mientras que en las bajas destacamos ASL y Falabella. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile mantenemos en carteras fondos de inversión alternativos, el ITF de bonos corporativos locales, el ITF de Elipsa, COPEC, CMPC, LATAM y ENELAM. Mientras que en nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos mantenemos los ITF de HEAL de Innovación en Salud, el REBOT de Robótica y Automatización y DGTL de Digitalización. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra página web www.rentacuatro.cl para más contenido financiero. Muchas gracias.